¿Cómo quieres que esté alegre? Si te la llevas contigo, en verdad tú la mereces La mujer que yo más quiero, este día será tu esposa Como hermanos que hemos sido, no me invites a tu boda Llévatela pero lejos, donde no la mire más Donde sus perversos besos, no me puedan alcanzar Llévatela y no regreses, aunque pierda tu amistad Brindo porque sean felices, pero no regreses más Amor 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 La mujer que yo más quiero, este día será tu esposa Como hermanos que hemos sido, no me invites a tu boda Llévatela pero lejos, donde no la mire más Donde sus perversos besos, no me puedan alcanzar Llévatela y no regreses, aunque pierda tu amistad Brindo porque sean felices, pero no regreses más Pero no regreses más Pero no regreses más Pero no regreses más Llévatela y no regreses más